Ha aumentado en nuestro país la incautación de una droga que es uno de los opioides más potentes y más peligrosos que existen. Estamos hablando del fentanilo que es conocido como la droga zombie y que solo en el último año cobró la vida de 109 mil personas en Estados Unidos. El informe es de Soledad Agüero. El barrio de Kensington en Filadelfia parece el escenario de una película de zombies. Pero es la escena real de una zona que ha sido descrita como un campamento de drogadictos al aire libre. La presencia de adictos deambulando sin rumbo y abandonados en las calles se ha vuelto frecuente en esta y otras ciudades de Estados Unidos. Es parte de los efectos visibles del fentanilo, un tipo de opioide que se convirtió en el responsable de la primera causa de muerte por sobredosis en el país. Imágenes perturbadoras del Departamento de Policía de Ohio muestran el rostro de una víctima olvidada de la crisis de los opioides. Estas fotografías de 2016 de una pareja inconsciente por sobredosis en una camioneta junto a su hijo de cuatro años en Ohio mostraron al mundo solo un ejemplo de un problema que en el país describen como una epidemia. Una emergencia sanitaria que en el último año ha dejado más de 109 mil estadounidenses muertos. Comprar fentanilo ilegal es tan fácil como comprar un libro online. Y no solo es fácil de conseguir, es también más barato y se puede encontrar en forma de polvo, pastillas, inyección y gotas. Con un efecto hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Solo basta el equivalente a 15 granos de sal de mesa para que pueda causar la muerte. Hay patentes sobre algunas de estas cosas, pero sobre cómo hacer fentanilo esa información está disponible. Y si eres un buen químico puedes encontrar una de estas recetas y prepararla. Para entender los orígenes de esta crisis hay que remontarse a la década de los 90. Con el desarrollo masivo de campañas publicitarias por parte de la industria farmacéutica para promocionar los opiáceos como la solución frente a los dolores crónicos. Decían que no había riesgo de adicción y que había mejorado la vida de los pacientes. Desde que empecé con este nuevo medicamento para el dolor no me perdí ningún día de trabajo. Mi jefe lo valoró muchísimo, soy capaz de ser muy productiva. Pero luego la realidad de esos mismos pacientes cambió radicalmente. Perdí mi trabajo y perdí mi seguro. Fue el momento más insoportable y horrible de mi vida. La abstinencia fue realmente increíble. Estos medicamentos que, repito, son los más fuertes contra el dolor. Deberían ser más usados en los pacientes. Esa campaña cambió las prácticas de prescripción. Fue marketing y publicidad disfrazado de educación. Detrás de todo esto había un deseo por ganancias por parte de la industria farmacéutica. Estas como Prince o Mac Miller se encuentran entre las víctimas fatales que ha dejado el consumo de fentanilo. Y en 2018 casi cubrió la vida de la cantante Demi Lovato. El consumo de la sustancia entre la población siguió creciendo durante la pandemia, a medida que aumentaban los problemas de salud mental. Todo esto ha hecho que el gobierno de Joe Biden anuncie medidas para enfrentar la crisis. Lancemos un plan para detener la producción, la venta y el tráfico de fentanilo. Con más máquinas de detección de drogas para inspeccionar la carga y detener las pastillas y el polvo en la frontera. Washington responsabiliza a los carteles mexicanos de la producción y el tráfico del fentanilo. Investigaciones de la policía apuntan a los denominados chapitos, los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, que en Sinaloa habrían construido una red de laboratorios clandestinos para crear un imperio con la droga. Nosotros vamos a seguir cooperando con Estados Unidos, ayudando en todo lo que es el combate a las drogas y en especial el combate al fentanilo. Y en Chile, desde 2017 se ha visto la presencia de fentanilo en el circuito del tráfico ilícito de drogas. En 2022 se incautaron 132 unidades, muy superior a las 15 unidades que fueron incautadas en 2021. Hasta el momento, el fentanilo que ha sido hallado en el circuito del tráfico ilícito de drogas corresponde precisamente a aquel que ha sido desviado desde sus canales ilícitos, es decir, desde recintos hospitalarios en su forma farmacéutica. Ante la crisis de los opioides, ciudades como Nueva York ya cuentan con una máquina expendedora con un kit para responder frente a una sobredosis. Es una de las respuestas que se están dando para un problema que empeora cada día y frente al cual muchos consideran que la sociedad estadounidense está reaccionando en forma tardía por los estragos que está causando la llamada droga zombie.